Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. De manera histórica, los espacios principales de la televisión mexicana se enlazaron al mismo tiempo, pese a que siempre contienden. Y es que este martes ocurrió lo impensable, que fue la unión de los tres matinales a través de la pantalla que expuso un mensaje, donde todos los equipos de conducción externaron unas líneas con motivo especial. Pero ¿por qué se unieron? Venga la alegría, sale el sol. Y hoy, la razón por la que se unieron está relacionada con temas comerciales, pues los programas de Televisa Azteca e Imagen Televisión unificaron su señal para dar un anuncio por parte de la costeña empresa mexicana. Este martes, después de las 10 de la mañana, los matutinos de las tres televisoras enlazaron su transmisión, que al unirse, se dividió para mostrar a los grupos que representan en cada cadena, mismas que ya en conjunto ejecutaron la mención pagada por la marca. Andrea Legarreta de hoy, quien fue quien tomó la palabra al inicio seguido por Raúl Araiza, luego por parte de Sale el Sol, siguió a Paulina Mercado y Mónica Noguera. Esto antes de que Sergio Sepúlveda venga la alegría, dieran a conocer que realizan este importante anuncio. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita Express Noticias, tu canal.